El IBEX 35 suma una caída del 1,23% a las pérdidas del 1,44% con las que cerró ayer después de que la agencia FITS haya rebajado la calidad de la deuda estadounidense. Con ello, el selectivo español se deja los 9.400 puntos, concretamente estrena la sesión en los 9.386 puntos enteros. Después de los primeros minutos en las negociaciones, consigue rebajar estas caídas hasta el 0,9%. En el lado bajo de la tabla de valores, Unicaja Banco retrocede el 5,5%, seguido de Melia Hoteles, que pierde el 4,5% y en el lado de los ascensos, solo tres valores con subidas muy ligeras del en torno al 0,2%. Los principales selectivos del viejo continente abren con tendencia de caídas generalizadas, las mayores las del DAX alemán del 1,14% tras conocerse la rebaja de la calificación de FITS y se mantienen a la espera de conocer algunos datos macroeconómicos como la encuesta ADP de empleo en Estados Unidos. La bolsa americana cerró la sesión de ayer con tendencia a disparar y con subidas del 0,20% para el Dow Jones de industriales, mientras que el tecnológico Nasdaq fue el más castigado en una jornada en la que los inversores asimilaron los datos macroeconómicos más recientes y las cuentas empresariales. Hoy los selectivos americanos cotizarán la rebaja de la calificación de la deuda de FITS. Y en el continente asiático los principales indicativos han cerrado esta mañana con tendencia negativa. En el entorno al 0,8% se ha dejado el selectivo Shanghai Composite, un 2,3% ha perdido el índice Nikkei en Tokio, afectado por la mala calificación de la deuda estadounidense. En el mercado de renta fija el bono español a 10 años se mueve con un rendimiento del 3,55% con la prima de riesgo en 105 puntos básicos. Dentro de las materias primas el crudo bren del mar del norte supera los 85 dólares el barril y en el mercado de divisas el cruce del euro con el billete verde se realiza en las 1,09 unidades al cambio.